Ayer un entrenamiento duro, lindo, estamos preparándonos, confiadas, y nada, pensar otra vez en la final. El objetivo un poco está cumplido, como te decía, pero bueno, en la final y hay que jugar una final otra vez, así que veníamos de ganar un clásico, así que todavía estamos más, como gana de llegar ahora. Fueron claves las últimas fechas donde cortaron puntos a Argentino y Colonial y llegaron los dos, terminó el certamen con la misma cantidad de puntos, por eso este partido final. Sí, sí, el partido con Independiente y Colonial nos ayudó a nosotros con ese empate, igualamos de puntos, así que por eso también estamos en esta instancia, ¿no? Así que estamos por jugar. ¿Cómo está el equipo? ¿Están motivados, con nervios? ¿Cómo se vive esto? Y no sé, la verdad que hay nervios, hay nervios, se habla mucho, pero algunas ya tenemos la final del año pasado. Ayuda como experiencia. Y ayuda como experiencia, como para vivirlos tranquilos, el año pasado fue bastante, él vio también el club como nuevo en el Kempes, hoy vamos a jugar una cancha distinta, pero no deja de ser una final, otra copa, querer llevarse a la casa y saber qué significa, ¿no? Y, pero bueno, yo hoy estoy tranquila, ya mañana, no sé si me preguntás mañana, te digo. Mañana Río Tercero, ¿en qué cancha, a partir de qué hora? En la cancha Independiente de Río Tercero jugamos a las 9 y media, así que espero los que puedan ir a vernos, que nos acompañen, que la verdad que cuando se siente la hinchada, ayuda mucho. Y se define mañana, ¿si empatan, penales? Si empatamos, penales. Así que mañana sale la campeona, sí o sí. Bueno, y esto, ¿no? De tener la posibilidad de ser del nuevo campeón, de ser las bicampeonas, se cumple el objetivo de ser protagonista, pero ahora hay que ir por todo. Hay que ir por todo, pico y pala, dice el profesor nuestro. Así que vamos a ir por todo, queremos volver a ganar, pero bueno, también estamos contentas igual por lo que se dé, los resultados, cualquier resultado, estamos contentas con las chicas. ¿Se disfruta, que es lo más importante? Se disfruta mucho, se disfruta mucho y se alienta mucho entre nosotras, que eso también está bueno, capaz que mañana surgen mensajes, mensajito hoy mismo, entre nosotras, diciéndole mañana con toda, o dale que mañana la rompes, así, y ese aliento también te sirve. ¿Lo conocen, han jugado durante este torneo? Sí, jugamos este torneo, por suerte se nos dio la victoria, digamos, en ese partido, ganamos 1 a 0, acá hago el de mi compañera Malena, así que tampoco igual vamos a entrar confiadas, sabemos que es un equipo bueno también, que juegan parecido a nosotros, pero sobre todo no entrar confiadas, y a lo nuestro también. Bueno, y Malena, en la final pasada la milenó desde afuera, ahora es protagonista del torneo, fue quien convirtió el gol que le dio el triunfo ante Deportivo Italiano, aparte muy joven, viviendo toda esta experiencia, ¿cómo venís? Nada, re bien, re feliz, contenta, por allá a donde estoy. ¿Cuántos años tenés? Trece. ¿Y tenés toda una trayectoria de fútbol infantil con los chicos del social? Sí, re bien también, nos fue, está yendo bastante bien, y feliz por haber entrado este año a las chicas, llegar a una final. ¿Soñado? Sí, re. ¿Fue muy abrupto el cambio entre jugar con los chicos en las infantiles y pasar a jugar, a integrar el equipo femenino? Sí, es re diferente, no tiene el mismo juego, pero me siento mejor con las chicas, así que todo re bien. Y sí, te has adaptado muy bien, siete goles, eso es una de las goleadoras de la liga. Sí, por suerte sí, se me dio, se nos dio también a las chicas, así que feliz. Te han recibido bien, acá hay un poco, es amplia la gama de edades, hay hasta chicas a lo mejor de veintipico, treinta y pico, hasta cuarenta, digo, ¿cómo te sentís en esa mezcla de edades? No, me siento re bien, re feliz porque todas las chicas me acompañan, mi capitana, mi dupla. Re bien. Fue una gran incorporación, ¿no? La de Male, que ha podido aportar toda su frescura. No, sí, aparte ella tiene un juego, tiene otra experiencia, como ella dice, por ahí es difícil con el fútbol femenino, nosotros tenemos muchas edades distintas y el juego es distinto. Ella viene de un juego muy distinto, pero ella nos ayuda mucho, nos ordena, podemos contar con ella y es la goleadora, ¿no? Ahí tenés ese plus que nos ayuda adelante, que es el último pasito para llegar al gol. Ella está muy presente y una, aparte de una jugadora que juega de enganche también, que genera juego. Y yo como medio campo la tengo ahí, estoy muy confiada, igual que tener a mi hermana al lado. Hay muchas jugadoras buenas, pero bueno, Male tiene ese plus de ser de inferiores, que tiene, hay... Sí, todo ese recorrido. Otra experiencia, otro cabezazo, otro pase. No, es impresionante lo que juega Male, ojalá tenga un futuro y esto le dé muchas posibilidades para jugar en otros clubes también, ¿no? ¿Te ves así jugando al fútbol profesionalmente? ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. Sí, me veo. Y ya se ha abierto mucho el fútbol femenino, bueno, a nivel nacional, provincial, digo, esto también te da expectativa. Sí, me re veo ahí en River o en Argentina, no sé, re bien. Bueno, sos muy joven, recién empecé, obvio. Me quedo mucho todavía. Bueno, chicas, bueno, mucha suerte para mañana, ¿eh? A dejarlo todo, por lo menos eso es lo que podemos asegurar. No, sí, todo, vamos a dejar todo y vuelvo a decir, los invitamos a que vayan a la cancha. Sé que queda lejos, pero hay autos, hay lugar, y hay espacio para que vaya el pueblo, así que los esperamos a todos.